Dijimos que íbamos a poner un poco de marco a todo lo que estuvimos hablando durante la hora anterior, estamos transitando la segunda hora de tercer tiempo, por lo que sucedió obviamente con el caso Pedro Brieger, 19 denuncias de acoso sexual, barra acoso laboral también, y ahora también está procesado Spinoza. Hace 10 días hablábamos del caso Alperovich, y una semana atrás, casi inicios de junio, si no me equivoco, hablábamos del caso de Artés. Cuatro hombres y cuatro nombres fuertes de distintos lugares. ¿De qué manera se puede abordar, de qué manera se puede cambiar este paradigma que tiene que ver con la cuestión del sometimiento, del abuso por esta condición del hombre hacia la mujer en algunos lugares de desarrollo laboral? Por eso vamos a hablar con Natalia Gerardi, del ELA, del Equipo Latinoamericano de Género. Hola Natalia, gracias por atenderme, sé que estabas complicada con tu agenda y te hiciste un pedacito ahí para atendernos. Gracias. No, por favor. Hola, Sada, ¿cómo estás? Un gusto. Un placer. Bueno, Natalia, la pregunta de rigor es para no reiterar lo testimonial, para no reiterar todo lo que sucede, para no reiterar también esta cuestión que significa este agotamiento de explicar qué significan estas costumbres, ¿cómo se puede abordar para reconvertir este paradigma? Creo que con un trabajo sostenido, persistente y desde diferentes lugares, y con las responsabilidades que cada uno le toca. Estamos hablando de un problema social complejo y profundo que está súper arraigado, cualquiera que tenga más de 50 años y que lleva 20, 30 años trabajando sabe que los espacios de trabajo de hoy no son los de hace 10, 20, 30 años, en muchos sentidos, no solamente respecto del acoso y el abuso hacia las mujeres, sino el maltrato en general. La forma de trabajar de hace algunos años era abiertamente más violenta, abiertamente se marcaba la autoridad en base a la humillación, al rescato, y eso realmente empezó a cambiar, en todos los lugares al mismo tiempo, de la misma manera, con la misma intensidad, pero también es importante reconocer que no todos los destratos y maltratos o las civilizaciones se dan igual, sino que hay una forma distinta y muchas veces más persistente de maltratar, de hostigar, de acosar a las mujeres, sobre todo cuando son o están en una posición de subordinación respecto de una figura masculina que tiene más poder. Y eso está siendo más difícil de modificar que lo otro, ¿no? Pero uno puede entender que es parte como de un panorama más amplio de cuál es la condición de desimular en el mundo del trabajo. Pero al mismo tiempo eso es parte de una discusión más grande todavía, que es cómo ve la sociedad a las mujeres, cuánto cree la sociedad en los testimonios, los discursos, las experiencias de las mujeres, y con qué seriedad nos tomamos eso. Y frente a eso tenemos responsabilidades distintas. Una cosa es el cambio cultural, en el que somos parte de todas las personas que somos parte de la sociedad, las responsabilidades que podemos tener en los lugares que ocupamos o en los que participamos, y los roles que tocan a empleadores o empleadoras, a organizaciones públicas, privadas, y al Estado, ¿no? Entonces es bueno como desentranizar un poco todo eso, porque todos somos parte del cambio que hay que hacer, pero no todos tenemos las mismas responsabilidades o las mismas obligaciones. ¿Hay mecanismos, hay herramientas? ¿El famoso convenio 190, las políticas de la dívida de diligencia que derechos humanos hacen algunas compañías multinacionales? Sí. A ver. No, sí, perdón. Cuando hablamos de violencia en el mundo del trabajo, hay un marco internacional de protección que es reciente, que es el que mencionabas vos, que es el convenio 190. El convenio 190 es un tratado internacional, digamos, aprobado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, de la que Argentina es parte y que Argentina ratificó, firmó y ratificó por ley que está vigente en el país. Ahora, eso pues da un marco general, ¿no? Se te dice, bueno, cómo se define, cómo se describe, qué es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, por qué eso incluye a todos los espacios del mundo del trabajo, y no solamente algunas relaciones de empleo, no solamente algunos espacios laborales, sino más allá de si es trabajo formal o informal. Y lo que te da es un marco de protección que después hay que poner en práctica, ¿no? Por supuesto, ningún convenio internacional, como ninguna ley, tiene un efecto mágico y transforma la realidad solo por su vigencia. Entonces ahí está la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas de hacer lo que tienen que hacer para que eso no sea solamente una promesa en el papel, sino que se transforme en algo más completo. Bueno, ¿qué se está haciendo en ese sentido en Argentina? Bueno, desde el sector público hubo un impulso hace un par de años. Obviamente hoy la situación es totalmente diferente porque tenemos una gestión nacional hoy que descree que haya nada parecido a la desigualdad por razones de género y que declara abiertamente su desinterés en trabajar en nada parecido a esa agenda. Pero el convenio sigue vigente y uno puede activar el mecanismo de reclamo invocando ese convenio y otras leyes locales. Pero si pensamos en el sector privado, además, ahí hay varias empresas que han tomado la iniciativa, incluso antes de que existiera el convenio 190, que estuviera vigente en Argentina, porque reconocen que hay un problema, que tienen un problema si permiten, toleran o sostienen espacios laborales violentos, inadecuados, donde se promueva o se tolere la humillación, el maltrato, el acoso, el abuso. Entonces hay muchas empresas que de diferentes maneras fueron tomando medidas, estableciendo primero como reglas claras. Bueno, en este lugar de trabajo no aceptamos ciertos comportamientos o ciertas actitudes donde las consideramos inaceptables y crearon mecanismos de denuncia, promovieron espacios de reflexión, de sensibilización, capacitaron a la gente de los recursos humanos para que cuando alguien levanta la mano y respecto a una conducta que se considera inadecuada, violenta, maltratadora, lo que fuera, tengan mecanismos de respuesta. Y bueno, ese es el camino, digamos, en el que estamos, como decía al principio, de manera bastante despareza y es un camino simuoso, ¿no? Que bueno, en algunos lugares se va a seguir conviviendo mejor que el otro. También, mientras te escucho, estoy pensando en el caso Pedro Brieger, ¿no? 25 años haciendo esta conducta. Por ejemplo, en el caso de Kánfer lo dijo, o sea, él ganó un Martín Fierro y lo dijo. Y ahí uno se pregunta qué pasó alrededor. Claro. ¿Qué pasó alrededor? En el caso Alperovich lo dijo. En el caso de Artés lo dijo. En el caso de Artés hasta inclusive hubo una compañera de trabajo, una actriz que se fue del país. En el caso Espinosa, ahora hace un ratito que fue procesado, la secretaria lo dijo, lo denunció. Hay un caso, en el caso de Brieger, hay una vecina que intentó hacer una denuncia y le dijeron, mira, es tu palabra contra la de él. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo? Bueno, ahí es donde entran las diferentes responsabilidades, ¿no? Una cosa es, digamos, las instituciones tienen responsabilidades. En los diferentes casos que nombraste son distintas manifestaciones de la misma violencia, si se quiere, ¿no? Sí. Pero diferentes manifestaciones en diferentes espacios. Y se ven respuestas a veces corporativas de abroquelarse, proteger a alguien de despacio. Sí. Por ejemplo, en el Senado no le dieron miles a fuego, digamos, no lo echaban del cuerpo, no lo sacaron de allí. Esto es importante. Esto es importante. Estamos hablando con Natalia Gerardi, responsable del equipo latinoamericano de género por la igualdad. Esto es importante lo que decís, porque estás marcando un diferencial. ¿Crees que la política protege en cierta manera, en forma distinta, más corporativa que otros espacios laborales? No, lamentablemente creo que todos. Muchos protegen de manera corporativa a la gente cuando tiene poder. Creo que en este caso quedó clarísimo y en otros casos por ahí fue menos evidente, porque era un caso muy sonado, de un personaje muy conocido. Creo que la responsabilidad institucional es permitir primero la protección de la persona involucrada, garantizar la protección de la persona involucrada, y después cuestionar las actitudes que son señaladas como problemáticas. A veces tienen la responsabilidad también de investigar y de sancionar, pero por lo menos tienen la responsabilidad, y a veces pueden no tener esa responsabilidad, pero por lo menos tienen la obligación, no solo moral, sino jurídica, de prevenir nuevas conductas. Entonces, en el caso del periodista, que pasó por tantos medios de comunicación y en tantas ocasiones distintas, de tantas periodistas o mujeres en diferentes circunstancias, con diferentes tipos de relación o de vínculo laboral o profesional, bueno, cuando hicieron algunos señalamientos, en algunos lugares tomaron alguna medida de protección, como creo que fue el caso de la universidad, que terminó renunciando, y en otros, no conozco los pormenores, pero pareciera que no hubo mayor consecuencia a los señalamientos. En algunos lugares habrán protegido más o menos, o habrán terminado ellas renunciando por considerarse totalmente desprotegidas en la situación, donde la única protección que te queda es, bueno, yo me alejo. Y ahí es donde después, por eso creo que hay responsabilidades distintas, pero también hay cosas que podemos hacer desde diferentes lugares, ¿no? Y esto es como un llamado de atención para los responsables de las instituciones y los espacios periodísticos como lugares de trabajo, bueno, lean el Convenio 190 de la OIT, porque los obliga, los obliga a generar mecanismos de responsabilización, de investigación, de prevención, de no repetición, ¿no? Para los colegas, compañeros, compañeras, también presten atención a que si estas cosas suceden o se enteran o las saben, hay una solidaridad que es importante poner de manifiesto en el momento, y sobre todo también en general, sepamos que estas cosas se dicen en voz alta cuando uno siente que hay un contexto habilitante, por decirlo. Y cada mujer lo hace o no lo hace como puede, cuando quiere, como le sale y de acuerdo a lo que tenga posibilidad de hacer, pero es más fácil que alguien se sienta habilitada a contar y a compartir si vos sabés que hay una escucha disponible, ¿no? Si pensás que solo vas a recibir estigmatización, señalamiento, descrédito, y bueno, los incentivos para hablar son bastante pocos. Exacto. Te escuchaba con atención y hacía como un resumen en mi cabeza, ¿no? De todas las situaciones que se dieron y de todas las veces que se habló y se dijo. Ahora, a mí me parece que también el contexto habilita un poco como para cerrar y despedirte. Natalia habilita un poco, ¿no? Independientemente porque hay un escenario político que en todo lo que tiene que ver con el tema de igualdad de género y estas cuestiones y equidad no lo considera pertinente, pero sin embargo no sé qué sucedió. ¿Será que hubo más presión de nosotras, las mujeres, a la hora de exigir y poner en voz lo que sucede? ¿En voz alta? Yo creo que hay un camino que recorrimos sobre todo, o sea, que se viene recorriendo hace décadas, pero que se hizo más visible a partir del 2015, y que quieren hacernos desandar, pero no es desandable. Creo que los ataques frontales al trabajo de los femeninos, de las mujeres, de la lucha por la igualdad de género, no puede ser totalmente exitoso porque no vamos a desandar todo lo que se construyó. Aunque los ataques son realmente fuertes y el descrédito es importante, a mí me da cierta esperanza la forma en que esas cinco mujeres primero y las catorce restantes después sumaron sus voces colectivamente para apoyarse, para ser visibles, y la respuesta que finalmente tuvieron los colegas de este periodista para decir no, bueno, esto es inaceptable, defenderte como quieras, pero acá no puedes seguir como si nada hubiera sucedido. Entonces eso me da cierta esperanza a que tampoco vamos a dejar que se desarmen todas las políticas y todos los espacios de protección que se construyeron con sus más y sus menos, con sus problemas y sus virtudes en estos años, ¿no? Porque finalmente atrás de todos estos anuncios y ataques, anuncios rimbondantes y ataques frontales, hay mujeres que sufren y que no van a tener la protección que necesitan y que merecen ni a las que tienen derecho de parte del Estado. Porque es difícil pensar que una mujer vaya a hacer una denuncia por una situación de violencia en una pareja si le están diciendo que no hay nada porque es todo un curro y nadie le va a atender porque el 744 es toda una mentira. Bueno, entonces difícilmente esa mujer vaya a pedir asistencia. Bueno, eso no lo podemos permitir. Natalia Gerardi, gracias por acompañarnos y ponerle un poco de marco, ¿no? A lo que es un mes particularmente en cierta manera con un subrayado que tiene que ver a la mujer a la hora de la defensa de las políticas y también, bueno, queda mucho pendiente. Gracias por acompañarnos acá en Tercer Tiempo. Gracias por atendernos. Gracias a vos, Sara, que estés muy bien. Gracias. Natalia Gerardi del equipo de ELA, el equipo latinoamericano de género e igualdad, para entender qué fue lo que sucedió en todo este tiempo. Eficientizar, como siempre, el Estado y profundizar las políticas que tienen que ver con el cuidado, con el cuidado. En lo posible, si podemos despersonalizar las políticas, sería genial. Y podemos mirar la ciudadanía en su conjunto.